Voy a dar clase de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que los niños aprendan más y los padres tengan más tiempos de ir a buscar el sustento de sus familias. Los primeros a buscarle trabajo a los padres. Ay mami, cállate que mi marido quiere dormir. Y ustedes están despiertos. Pero usted no ha dejado dormir a nadie, doña. Pero pegue sus ojitos que usted tiene que levantarse ahorita a trabajar prácticamente, por Dios. Por eso es que dice que usted está acabado. ¿Eh? Pero y como si no duerme? Ay mami, cállese la boca doña. Cállese la boca, no, que usted no duerme. Todo septiembre pelea uno por el bien. La, 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 la. La, la, la. La, la... La, la, la. La.